Un hombre murió luego de ser atropellado por un auto en el periférico sur. Personal de la Policía Municipal de Tlaquepaque se presentó al cruce de la calle Morelos en San Sebastianito donde encontró a un hombre tirado y sin vida. Junto a la zona estaba un auto particular abandonado con huellas de impacto en la carrocería y el parabrisas. El incidente ocurrió justo a metros de donde se encontraba un puente peatonal. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.